Y seguimos debatiendo sobre el tema. Hola a todas, bienvenidas a nuestro Briconsejo. Hoy queremos hablaros de las refugiadas. Normalmente se consideran refugiadas a todas las personas que tienen que huir de su país por motivos políticos, ideológicos o por conflicto bélico. Nosotras creemos que la pobreza también es motivo más que suficiente para salir de tu casa. Queremos recordarte que las refugiadas están en Grecia, en Turquía, pero también en Ceuta y en Melilla, en los centros de acogida de Canarias y en los centros CEPI de Madrid. En todos esos lugares hay gente que vive mal y a la que están quitando sus derechos fundamentales. La pregunta que queremos hacerte es ¿Te consideras racista? ¿Te consideras clasista? Si no es así, ¿por qué dejar que ascienden a las personas en nuestro nombre? ¿Por qué considerar este problema como lejano? Es con el dinero que aportamos en forma de impuestos y que ellos distribuyen a su criterio, vía presupuestos, con el que se paga la política que lo reprime, con el que mantienen sus campos de internamiento y sus centros de detención en nuestras ciudades. Es con las políticas que dictan en nuestro nombre con las que se están obligando a que las personas naufraguen y mueran en el Mediterráneo. Parece que no es nuestro problema, pero no es. Somos nosotras las que estamos sufragando leyes racistas. La mayoría de las refugiadas hablan otras lenguas y tienen otras culturas, pero fundamentalmente son trabajadoras como nosotras. Que no se hable de ellas en los medios no quiere decir que no existan. Por eso, y como siempre, te animamos a que te informes, pero sobre todo a que no veas el problema como si fuera algo lejano. Los mismos políticos y dirigentes que recortan nuestros derechos y nos reprimen en nuestras protestas son los que deciden que cientos de miles de personas vivan en condiciones terribles a las puertas de Europa, sin poder dar un paso ni para entrar ni para salir. ¿Por qué dejar que hagan esto? ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué tenemos que aceptar la lógica de fronteras que ellos se han inventado? La única solución es protestar. Te animamos a que no te quedes quieta, a que salgas a la calle y exijas justicia para las compañeras refugiadas. Salud, nos vemos en las calles y hasta la próxima temporada.